Emilio Gutiérrez es un periodista mexicano a quien se le denegó el asilo en Estados Unidos el pasado julio. Se encuentra detenido en la localidad tejana de El Paso en riesgo de ser deportado. Gutiérrez llegó a Estados Unidos hace 10 años, huyendo con su hijo de las amenazas de muerte que recibía como periodista en México, resultado de sus informes sobre la corrupción de miembros del ejército mexicano. El periodista ha recibido este jueves una beca de la Universidad de Michigan como premio de la libertad de prensa. El reconocimiento busca dar visibilidad a su caso para lograr su liberación. En este sentido, Lynette Clementson, directora del programa Night Wallace de la Universidad estadounidense, dijo que su esperanza es que sea liberado y que pueda aceptar la beca. Clementson se encontraba en Washington en un evento con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sobre la decisión de escoger a Gutiérrez, Clementson argumentó que sus logros, su experiencia y su compromiso aseguran que contribuirá mucho al grupo de periodistas seleccionados. El galardón implica una beca durante el año académico 2018-2019, así como la aportación de 75.000 dólares a cambio de ocho meses de participación en los que profundizaría sus conocimientos y aportaría su trabajo. Esto si finalmente es liberado a la espera de que se concrete su situación.